Se abre el telón de una nueva semana, semana laboral. Y el Evangelio de San Mateo está de nuevo servido para iluminarnos, alimentarnos, alegrarnos. Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 14 de los versículos 13 a 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús le replicó, No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce ganastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hemos dado cuenta de que hoy San Mateo nos ha contado la multiplicación de los panes, que hace ya ocho días nos narró el Evangelio de San Juan, en el capítulo sexto. Y describe precisamente la multitud, la compasión de Jesús. Y luego entonces, el regalo maravilloso de la multiplicación del pan, para que así todos pudieran seguir fortalecidos. Aquí está una de las bases del optimismo cristiano. Sí, los cristianos creemos en que Dios ha actuado, actúa y actuará. De que Jesucristo sigue dando gestos de salvación, ayer, hoy y siempre, como dice el libro de los hebreos. Sí, aquí, aquí radica el optimismo cristiano. Contar con la gracia de Dios es un dato real. ¿No te das cuenta? Toda la creación es como ese pan puesto para todos. Y Jesús nos sigue diciendo, no hay alimento, hay hambre, den ustedes de comer. Traten de dar de lo que ustedes tienen de más. No dejen que nadie muera de hambre. Es una verdadera conducta cristiana, velar para que nadie tenga hambre. Pero, ¿cuántos abandonan sus hijos que mueren a veces de hambre? ¿Cuántos abandonan el hogar que a veces entran en bancarrota? Señor, conviértenos a ti. Continúa diciéndonos, denles ustedes de comer y que recordemos siempre nuestra responsabilidad de amor para con nuestros hermanos. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.